Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Que me habéis pedido muchísima gente Y aquí tenéis toda la información Detallada Todas las novedades que llegarán a FIFA 18 Ultimate Team en un solo vídeo Eh... Hay que aclarar, lo primero, que Nintendo Switch No, eh... hay que decir Que contará con una demo Del juego, lo cual Se agradece para todos aquellos que quieran Probarla antes de comprar el juego En la portátil de Nintendo Como ya sabéis En el día de ayer Se retransmitió un nuevo Food Life, con el que han traído Un nuevo... Un puñado de novedades, ¿no? Para la próxima edición de FIFA 18 Ultimate Team Atentos porque entre las novedades destaca Por encima del resto la llegada de los Iconos Stories Con diferentes versiones de las cartas Protagonizadas por las mayores leyendas del mundo del fútbol De la historia Además también han presentado una nueva versión de la web App O mejoras a la hora de afrontar los DCPs, ¿no? Así que atentos, ¿no? Respecto a los iconos Stories, ¿no? Ahora los iconos tendrán tres versiones diferentes Cada uno de ellos Con distintas stats Que representarán los mejores momentos de cada uno de ellos En sus diferentes etapas como futbolistas Cada una de estas cartas Tendrá una imagen distinta del jugador Lógicamente Del año Desde el año que es, ¿no? Diferenciándolas unas de otras, ¿no? Aunque no incluirán un escudo del equipo seleccional Que representaban en cada momento de su carrera Supongo que por cuestiones de marketing Pero bueno Cuestiones de imagen, ¿no? O a saber Las mejores versiones de los iconos Se podrán conseguir En algunos desafíos de creación de plantillas Y en packs de sobres por tiempo limitado Entre todas las nuevas leyendas Encontraremos los anunciados en los últimos días Y que ya sabíamos Como Ronaldinho Puyol Del Piero Michael Owen Y que estáis viendo algunos de ellos En la otra pantalla, ¿no? Respecto al Brick Slot Será una nueva característica de los DCPs Y aumentará la dificultad de los mismos, ¿no? Diferentes clubes o ligas Podrán ser vetados En uno o más espacios Para aumentar la variedad De los desafíos en FIFA 18 Ultimate Team Además Todos los desafíos se podrán completar Desde el juego Pero también desde la nueva web app Los objetivos Se podrán completar Diferentes objetivos diarios Y tareas semanales También desde la web app Para obtener recompensas en Fútbol Ultimate Team 18, ¿no? En FUT18 Cuanto más difícil sea el objetivo O el desafío seleccionado Mayor será la recompensa Que obtendremos al completarlo, ¿no? Podremos ver también Las repeticiones de los partidos De las mejores jugadas Que compitan en cada jornada Controlaremos las cámaras Para no perder detalle De los mejores goles Y jugadas desde los menús Del mismo del juego Una nueva característica Champions Channel Donde podremos ver Todas las repeticiones De los partidos Las mejores jugadas Del mundo de fútbol Ultimate Team 2018, ¿no? Squad Battle Es un nuevo modo de juego Para los amantes De los partidos offline Verán cumplidas Sus expectativas Aquí podremos ganar Recompensas Y escalar posiciones En los marcadores Tomando el control De otras plantillas De la comunidad De Ultimate Team Y retar a plantillas De futbolistas O jugadores profesionales De FIFA Lo cual está muy bien La nueva web app Air Sports Actualizado en la versión Web de la aplicación Con un nuevo diseño Desde el cual Ahora podremos acceder Y completar Los desafíos de plantillas Los nuevos objetivos De Ultimate Team La compañía también ha anunciado Que este año Tendremos disponibles Más kits personalizables Que en otras ediciones Y bueno La verdad es que Fue una tarde Bastante Bastante información Os dejo también El primer gameplay Completo De FIFA 18 Que también se presentó En el día de ayer Donde estaban Los jugadores del Real Madrid Y vale la pena verlo Porque ya se puede ver Más o menos Como es el FIFA Así que ya sabéis Muchas gracias a todos Por estar ahí Machacado el botón de like Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau